El dirigente del movimiento campesino Medardo Mairena se presentó a las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, para denunciar públicamente su reciente detención ilegal por parte de policías del régimen de Daniel Ortega. El campesino declaró que la policía lo detuvo cuando se dirigía hacia una reunión con su equipo de trabajo. Lo retuvieron en la estación 5 en Managua, donde recibió amenazas de muerte de parte del comisionado identificado como Vladimir Cerna. Medardo Mairena hizo la denuncia, mientras afuera de las instalaciones de la CPDH, oficiales del régimen lo acosaban. El acoso policial también se realizó contra el aspirante a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro, quien fue rodeado por varios agentes cuando éste se encontraba en un centro comercial de Managua. Ahí los oficiales de la policía del régimen lo fotografiaron y siguieron a pocos metros de distancia, durante todo su recorrido por el lugar, mientras el opositor brindaba entrevistas a medios de comunicación. Don Juan, lo noto un poco nervioso. ¿Es normal dar una entrevista y estar seguido por los oficiales? Bueno, y ahí te hago la pregunta a vos, ¿cuántas veces se dan entrevistas de este tipo? No, yo, es decir, esta es parte de la intimidación que tratan de hacer estos tipos y realmente no debería de generar ningún tipo de requemor. La Alianza Ciudadana convocó a los aspirantes presidenciales a inscribirse en el proceso de selección del candidato oficial de la Casilla 15. El proceso de inscripción dará inicio el próximo martes, 16 de marzo. El único que ha confirmado su participación en el proceso es Arturo Cruz Equeira, exdiplomático del régimen de Daniel Ortega, quien rechazó firmar el documento de unidad que han suscrito siete líderes y aspirantes a la presidencia. Juan Sebastián Chamorro, quien hasta este momento se perfilaba como el candidato de la Casilla 15, aún no confirma su participación en el proceso. Tampoco Cristiana Chamorro Barrios, quien manifestó que no tiene prisa en buscar una casilla electoral y por el momento seguirá consolidando su candidatura independiente hasta que se logre la unidad, las reformas electorales y se anuncie el calendario electoral. El líder costeño George Enríquez Callazo, de 35 años y aspirante a la presidencia de Nicaragua, firmó el documento Unidad Nicaragua I, en el que se compromete a apoyar al candidato o candidata único de la oposición que resulte electo en unas eventuales primarias. La Comisión de Buena Voluntad comunicó que el dirigente de la Costa Caribe respondió a la invitación de buscar un solo candidato y una sola casilla opositora de cara a las elecciones generales en noviembre. De esta manera, ya son siete los líderes de la oposición que han suscrito el acuerdo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, abordará el impacto de la colonización de las tierras indígenas en la costa caribe nicaragüense, en una audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo, con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil. La CID denunció que solo en el 2020, al menos 13 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinadas en el país. Ocho personas resultaron heridas, dos secuestradas y una comunidad fue desplazada forzosamente en los territorios indígenas de la Reserva de la Biósfera de Bozahuas, como parte de la violenta colonización de la región. En la audiencia se presentará la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización, así como la complicidad del régimen de Daniel Ortega y actores del sector privado, implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo. www.articulos66.com.br